¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal es un placer estar con ustedes y mencionarles que el estilo no es algo con lo que se nace, se adquiere con el tiempo y en el camino. Quédense con nosotros porque tenemos un tema que nos enseñará el valor de no ser agradable, ya que existen dos cosas muy claras en este mundo. O puedes inspirar al mundo o puedes ser del agrado de todos. No puedes tener las dos cosas y te diremos por qué a base de las enseñanzas de Robin Sharma. Quédate con nosotros. ¿Cómo combatir el miedo al conflicto que frena la innovación épica? Vivimos en una sociedad que ama ser querida y necesitada. Eso es lo que todos queremos. Buscamos los me gusta en las redes sociales, queremos que la gente nos siga, queremos que todos los que nos rodean nos aplaudan. Pero todo ello se debe a este profundo miedo al conflicto, que es un cableado neurobiológico que nos permitió funcionar en una comunidad en los días en que estábamos en lo salvaje. Y si nos alejamos de la tribu, corremos peligro de muerte. Pero ahora estamos en el mundo moderno y todos queremos innovar. Queremos ser dueños de nuestro trabajo. Queremos sacar lo mejor de nosotros. Y sin embargo, tenemos este profundo miedo y necesidad del culto a los medios y vivimos en un mundo, en este momento, donde hay personas que no les gusta. Tenemos que aprender a lidiar con el miedo de que a muchos no les gustaremos. ¿Sabes por qué cada visionario y titán son ridiculizados antes de ser venerados? Aquí hay otra idea que quiero que conecten como una creencia central. Cada visionario alguna vez fue ridiculizado antes de ser venerado. Una idea muy importante para ti como jugador es que todos los visionarios fueron ridiculizados inicialmente. Es decir, veamos a alguien como Elon Musk o un Steve Jobs o un Vincent Van Gogh, Edison o un Jonas Henry Ford o el creador de Amazon o Google. Lo imposible es generalmente lo no probado. Pero esto es lo que ocurre cuando eres un visionario. Tienes estas valientes ambiciones. Obtienes esta increíble idea. Tu instinto dice que esto hará historia y luego la gente comienza a reírse de ti. Y comienzas a ser ridiculizado por la naturaleza misma de la inocencia. Una buena idea significa que vas a alterar el negocio. Y en un nivel profundo que causa miedo en las personas cuando ven una nueva idea que desafía el status quo. Es realmente lo que el liderazgo y ser icónico trata de interrumpir. Ya sea en tu mercado, ya sea que esté dentro de su campo de habilidades, siempre será un disruptor. Y eso amenaza a las personas. Eso es lo que les asusta. Y lo que la mayoría de la gente hace si se ríen de ti o no les gustas. Y algunos de ellos incluso comienzan a odiarte. Hay formas de elevarse muy por encima del promedio. Tú has un trabajo interior requerido para llegar a un nivel donde las opiniones negativas y las voces cínicas no te quiten tu ambición. Muchas de las innovaciones que existen, los inventos que hay al principio, nadie pensó que serían capaces porque eran realmente ridiculizados y se reían de ellos. Y hoy en día son omnipresentes en cada uno de nosotros. Nos beneficiamos todos los días cuando encendemos un interruptor eléctrico o una compra electrónica. Cada visionario es ridiculizado antes de ser venerado. Así que también recuerda, lo relacionado con tu liderazgo. Es un deporte bastante solitario y cada gran genio, cada gran productor pasó mucho tiempo solo. Sabes que puedes ser parte de la mayoría, que puedes estar ocupado, puedes ser como todos los demás o puedes jugar en la rara era de la clase mundial. Pero para tener los resultados que solo el 5% de la población tiene, debes estar dispuesto a pensar y producir de una manera que solo el 5% de la población piense y produzca. Y cuando lo hagas, verás que la mayoría dejará el rebaño y eso lo llamará excéntrico. Un excéntrico que no busca agradar a todos ni ser agradable con todos. Solo necesitas enfocarte sobre salir y no ser como los demás. Si eres de la mayoría, permanecerás en el rebaño. Pero si no, se te llamará excéntrico. Y si estás de acuerdo con ser excéntrico, date cuenta que todos los cambiadores del mundo eran excéntricos. Se los consideraba extraños, se les llamaba extraños, se reían de ellos, pero no valía la pena desgastarse por la aprobación de ellos. Así que, el no ser agradable con ellos es lo que mejor te puede ocurrir porque reservas tu energía y tu vocación en tus ideas. Solo ellas valen la pena. El valor de no ser agradable se trata del enfoque en tus metas y de tu dominio en tu propia persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!